¿Qué tal amigos? Una nueva aventura, nos vamos a ir a Salinas, esto está atrás del volcán Pichu Pichu y estamos saliendo tempranito, por eso aquí mi sobrina la dejó un pijama recién pierda y bueno. Hemos hecho una pequeña paradita porque hemos encontrado como una especie de gradas que decíamos que es en medio de la nada y es que me imagino que es un desagüe para la torretera, hemos tomado la ruta de Mariano Melgar que conecta Chihuahua con la parte alta de Mariano Melgar que se llama Miguel Grau y me imagino que en unos 15 minutos ya estaremos en Chihuahua con esta vista. Y sin pensarlo, vamos andando, los del pueblo por las calles de la ciudad, no me rindo, yo resisto por un poco de libertad, es increíble, teníamos un futuro posible, sin embargo las ratas... Listo, llegamos a una parada obligatoria para el camino hacia la laguna de Salinas y estamos en el pueblo de Chihuahua, en su iglesia súper tradicional y bueno estamos aquí al lado de este San Pedrito. Nosotros nos damos con la sorpresa de que ha dado flor, la famosa flor de cactus, que dura más o menos un día y de ahí otra vez se apaga y acá hay para prenderse, o sea se prende y se apaga durante la noche. Y estamos aquí también frente a una fachada de estilo rococó, mi hermano. Y listo llegamos, estamos justo en el inicio de la laguna. La laguna de Salinas, recordemos que estamos en la Reserva Nacional de Aguada Blanca, tenemos que tener cuidado con los animales salvajes que veamos, no cazar, no dejar desperdicios cuando vengamos a estas áreas. Tener cuidado con los animales, no hacer muchos ruidos y traes parlantes a bajo volumen, exclusivamente eso. Y bueno, estamos en un lugar que hace bastante frío así que traigan bastante ropa para cortar el viento más que todo. Nos vemos más adelante. Listo amiguitos, por fin. Así que exactamente estamos encima de la misma laguna, en el borde donde ya va a estar empezando el agua. Y para que estén cómodos, traer guantes, traer una bufanda, traer capucha y lentes, porque realmente el viento es bastante frío. Así que, ¡alalau! ¡Gracias! 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 Listo amigos, llegamos y el objetivo era hacer la parrillada en la laguna de Salinas. Y lo logramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Here we go! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno muchachos, hasta acá la aventura. Muy bonitos paisajes, pero sí mucho frío. Así que si quieren darse una escapadita a Salinas Aguada Blanca, vengan preparados y siempre cuidando el ecosistema. Llévense su basura. Hasta la próxima. Salinas Aguada Blanca